Gracias a todos los programas MUSE de los centros educativos, miembros de la unidad de programa y enjefatura de estudios. A todos los intervinientes de este quinto encuentro virtual del programa, amigos, en definitiva, todos y amigas, bienvenidos a este quinto encuentro virtual que, por motivo de la pandemia, pues estamos condicionados a hacerlo en esta modalidad, donde vamos a apreciar a lo largo de estos dos días el desarrollo del mismo y el conocimiento e intercambio de una práctica educativa de distintos centros en torno a este eje de actuación. El programa MUSE es una iniciativa destacada dentro de la actuación en ámbito de la familia de Judí y Menúquín, galardonada por la gran cruz de la Orden Civil de la Solidaridad Social, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales por su dedicación a la integración social y cultural de los niños y niñas, de los jóvenes desfavorecidos, así como por su labor de fomento del diálogo, la tolerancia y la solidaridad. Son muy ambiciosos los objetivos que lleva a cabo la Fundación Yehudí Menuhi en cuanto a esta temática. Y cuando el programa MUSE se idea, en colaboración con Werner Smith sobre la idea de Zoltán Todali, que consideraba que la música debía formar parte de la educación cotidiana y ser accesible a todos, Menuhi amplió el concepto al marco intercultural incorporando todas las disciplinas artísticas. Y el MUSE es un programa que para bien ha comenzado a desarrollarse y se está impulsando en más de 12 países de Europa, Israel. La finalidad es muy noble, la utilización del arte en el ámbito escolar como herramienta que favorece la cohesión social y la inclusión educativa y cultural de niños, de adolescentes, de jóvenes, que previene la violencia, el racismo y fomenta la tolerancia y el encuentro entre las distintas culturas, desde el respeto a la diversidad al mismo tiempo que favorece la motivación, el aprender de otra manera y es una herramienta que puede ser eficaz y así se ha visto en la mejora de los resultados. El programa se dirige a todo tipo de alumnado, aunque se aplica preferentemente en centros públicos donde se hacen necesarias medidas innovadoras que faciliten la cohesión social, mejoren los resultados académicos y sea necesario trabajar de forma transversal en entornos multiculturales, el respeto y el reconocimiento de la propia identidad cultural, la riqueza de la diversidad, haciendo el Muse hincapié en la importancia del diálogo y la interacción entre las diferentes culturas, así como el desarrollo de la creatividad y la imaginación en la práctica de las disciplinas artísticas como base de la educación. Muse no son solamente las sesiones, siempre lo reflejamos, sino que se trata de una actuación colectiva transformadora destinada a un colectivo desfavorecido, vulnerable, donde adquiere su sentido pleno de actuación. Me siento honrado de realizar esta presentación por los objetivos tan ambiciosos planteados, pero quiero también ajustarme al tiempo otorgado y cumplir así con el cronograma de actuaciones, donde lo más importante es escuchar a todos vosotros y vosotras, los directores y directoras, con el análisis del programa, la puesta en común del trabajo realizado con los tutores y tutoras y su valoración en los grupos aulas, a los propios artistas Muse, así como será importante también escuchar mañana las intervenciones del alumnado y, por supuesto, de la familia. Espero y deseo que este quinto encuentro virtual sea enriquecedor y sumamente positivo para todos los intervinientes y quiero agradecer para concluir el esfuerzo, la implicación, la tremenda dedicación que destináis a esta iniciativa formativa tan necesaria e imprescindible por todos los valores que transmite y que adquiere su pleno sentido en ambas ciudades autónomas caracterizadas por su rica idiosincrasia y mezcolanza de cultura. Muchas gracias por vuestra atención y feliz reencuentro virtual. Que la salud y las ganas de trabajar nos acompañen durante muchos años más en este intercambio de experiencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo añadiría a tus palabras el deseo de que este sea el último encuentro virtual y que el próximo año podamos ya desarrollarlo de forma presencial en la ciudad de ECEU. Muy bien, pues daríamos la palabra a Alejandro y Ana. Hola, muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Es una satisfacción para mí acompañaros y poder saludar, aunque sea virtualmente, al presidente de la Fundación, al buen amigo Enrique Barón, a Anabel, pero también al director provincial de Melilla, que nos recibe hoy, aunque sea en este formato virtual, y a la directora provincial de Ceuta, Yolanda, dos personas con un enorme compromiso con la educación en general, pero en sus ciudades en concreto, y que están consiguiendo dar pasos adelante importantes. Para mí es una satisfacción poder ver a lo largo del tiempo el trabajo que se ha ido desarrollando. Lo he podido apreciar, en muy diversos lugares. He visto actuaciones del trabajo de Muse en distintos lugares. Recuerdo ahora la que hubo hace no mucho tiempo en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que realmente fue muy impactante y yo creo que tuvo un magnífico eco, demuestra de qué es lo que se puede hacer. Y por eso, desde el Ministerio, seguimos apoyando el proyecto. Lo empezamos a apoyar hace bastantes años y seguimos apoyándolo. La subdirectora, Puri Jaquet, sabe bien, nos cuida, nos cuida desde aquí, desde esta casa y cuida las actuaciones, pero no por capricho ni por nada, sino porque somos conscientes de lo que significa y el trabajo que plantea. Si Muse es un programa que tiene un impacto muy positivo en ámbitos muy diferentes, en centros muy distintos y con un alumnado diverso, con diversidades muy diferentes, en el caso específico de las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, ciudades que, como ha dicho el director provincial, son ciudades muy multiculturales, transculturales, en que hay una idiosincrasia especial, pues yo creo que este tipo de programas manifiestan realmente todo su potencial. Entonces, me parece que es una muy buena iniciativa que continuéis haciendo este tipo de encuentros donde se pueda valorar realmente qué es lo que se está haciendo. Y yo creo que eso es lo que aquí tiene de importante el programa que vais a abordar entre hoy y mañana. El hecho de que con los artistas, los tutores, el alumnado, los coordinadores, las familias, podáis valorar, podáis contrastar, podáis unos con otros, digamos, llegar a algunas reflexiones y algunas conclusiones que permitan ir avanzando en el programa. Nosotros desde el Ministerio continuamos comprometidos con él. Agradecemos a la Fundación en el nombre de su presidente y su directora el trabajo que realizan. Y bueno, pues no me queda sino desearos lo mejor para estos dos días de trabajo porque será lo mejor para el programa y será lo mejor para la educación en las dos ciudades autónomas que tanto procuramos cuidar a pesar de las dificultades que a veces surgen. Y quiero, si me permitís, antes de daros nuevamente la palabra, agradecer a los dos directores, a la directora y al director, el trabajo que hacen porque estos días sabemos que son especialmente críticos y que están siendo complicados y que las escuelas tienen que hacer una función que es compleja, pero que la tienen que hacer y entonces yo creo que es digno de agradecer, agradeceroslo a vosotros y pediros que en mi nombre, en nombre de la ministra, se lo agradezcáis a los directores y directoras de los centros educativos, que seguro que algún sin sabor están pasando. Así que nada más, muchas gracias y que sean unas jornadas estupendas. Muy bien, muchísimas gracias Alejandro por tus palabras y la invitación pues queda hecha para, yo creo que a pesar de suerte mayo-junio en Ceuta y con el reto de poder ver alguna sesión muy en situ con el trabajo de niños y artistas en las aulas. Pues pasaríamos la palabra ahora a la directora provincial de Ceuta, Yolanda, creo que estabas por ahí. Sí, buenos días y gracias por vuestras palabras, buenos días a todos y a todas. Y bueno, todo nuestro equipo de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional de Ceuta y toda nuestra comunidad educativa quería agradecer y felicitar el gran trabajo realizado por todas las personas que hacen posible día a día este maravilloso proyecto MUSE. Porque MUSE es más que un convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Fundación FIME. Es un programa de educación en valores a través del arte, que no solo tiene efectos artísticos, pedagógicos y emocionales, también atiende a la diversidad del alumnado que es tan importante en nuestras dos ciudades. Mejora la inserción e inclusión educativa y desarrolla la creatividad y sobre todo tiene un relevante poder de transformación, empoderamiento, interacción y diálogo, tanto en los alumnos como en sus familias y también en los docentes. Entonces, qué importante es nuestra cultura para una sociedad y es que sin cultura no hay ser humano. Qué mejor manera para transmitir cultura a los más pequeños a través del arte, del teatro, de la música, del juego. Es por ello que desde esta Dirección Provincial de nuestra ciudad autónoma apostamos por una educación forjada por valores como la solidaridad, la responsabilidad y la cohesión social. Valores que velan por esta filosofía de trabajo que se nos trasladó en el último encuentro MUSE y en el que asistió nuestra querida Laura y que ha podido transmitir a todos los centros el mes de octubre que decía, si sabes recibir, también sabes dar. Y no olvidemos también las palabras del filósofo Octavio Fouillat que decía que los educadores son artistas, la educación es una obra de arte, educación, arte y valores son el trinomio para avanzar y construir un futuro mejor para nuestros más jóvenes. Y si nos detenemos un momento en la Declaración de Naciones Unidas y en todo lo que corresponde a la Agenda 2030, se repiten dos palabras, inclusión y resiliencia. Es en estas en las que debemos centrar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para ello se propone desde el programa MUSE, microproyectos que promueven la inclusión, el trabajo en equipo, el beneficio de la comunidad, la visibilización, cambios de situaciones, necesidades sociales, corresponsabilidad y pertenencia tan importante en nuestro sistema educativo. La finalidad es aprender, solucionar problemas en comunidad y la reflexión que se extrae de todo ello. Es esto lo que trabajan nuestros artistas con nuestro alumnado, algo que poco a poco va dando sus frutos. Me gustaría agradecer a toda la comunidad educativa, artistas, integrantes de la AFIME, al Ministerio y, por supuesto, a los protagonistas, que son nuestros alumnos y alumnas, que hagan esto posible día a día. Y no olvidemos que educar a través del arte hace a un niño feliz. Y es que, como diría Yehudi Menouni, un niño feliz es un niño que aprende. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Yolanda. Bueno, pues yo creo que con estas palabras y hablando de Yehudi, tenemos que pasar la palabra a Enrique Baró, el presidente de la Fundación, que además conoció al maestro. Yo creo que pueden ratificar esa frase que nos has dicho. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Y, bueno, ante todo, desear un próspero y sano año, que no es poca cosa en estas circunstancias. Y, bueno, esperar que este encuentro virtual también sea virtuoso, es decir, que mejore nuestra relación. Y yo voy a insistir a responder a la propuesta de Anabel cuando recuerda que, bueno, que yo conocía al maestro Yehudi Menouni, pero además es que participé desde su creación en su proyecto de creación de la Fundación para llevar el arte a las escuelas y para hacer que el arte y los artistas fueran parte del currículum y de la formación. Que no es algo nuevo, sino que hay una tradición muy mediterránea de integrar a las artes como un elemento fundamental de la educación, no como un suplemento, una diversión más. Alejandro Tiana, que ha sido miembro de nuestro patronato y que ha vuelto, y yo espero que continúe también trabajando con nosotros, pues se sabe más de eso. Hay una cuestión fundamental en el carácter y en la personalidad de Yehudi Menouni que explica muy bien el sentido de este proyecto. Él era judío, nacido en Estados Unidos, en Nueva York, se hizo ciudadano europeo, era lord británico, ciudadano suizo, pero sobre todo era un ciudadano del mundo, era una personalidad de eso que se llamaba antes cosmopolita, pero era un hombre que estaba luchando y luchó a lo largo de su vida, no solo fue un gran humanista y un niño prodigio y un violinista excelso, sino que estuvo en la lucha siempre por todas las causas que tenían que ver con la dignidad de las personas y con los derechos humanos. Y un elemento fundamental era considerar que en esta actividad en la que la formación y la paz ocupan un papel central, pues el considerar que el arte podía ayudar a la autoestima y a la formación de las personas en un elemento básico. Y tanto Ceuta como Melilla son dos ejemplos interesantes, porque cuando hablamos de diversidad, y son dos casos que son ejemplos emblemáticos, bueno, ¿por qué los son? Bueno, primero, porque tanto Melilla como Ceuta, a su manera, tienen comunidades con una identidad cultural, religiosa, histórica, fuerte. Y eso es algo que no solamente pasa en Ceuta y en Melilla, es que, por ejemplo, en la Europa en la que trabajamos, no solo en la península, en el caso de España, o también en los archipiélagos, sino en toda Europa, en aquellas asociaciones, museos, fundaciones que están trabajando con nosotros, pues cada vez más hay un crisol de culturas basado precisamente en ese encuentro frente a una alternativa que propone replegarse y considerar a nuestros prójimos próximos, pues deben de ser próximos y no personas con las que nos enfrentamos, como hacen muchos nacionalistas y populistas que quieren volver a un pasado de enfrentamiento. Y yo creo que eso da un gran valor a la experiencia de Ceuta y Melilla. Yo tengo la experiencia personal de ver, no solo aquí, sino también en otros países europeos, cómo se valora. Hemos tenido experiencias concretas en Ceuta más, pero en Melilla también, de poder valorar cómo otros europeos lo consideran y por eso yo le doy una importancia muy grande al trabajo que se está haciendo en Ceuta y Melilla. Y esto tiene otro valor también, y con esto no me quiero alargar mucho, pero hay un elemento que está muy presente y es que, bueno, en un momento en el que la pandemia nos está mostrando su dimensión universal, no hay fronteras para el virus, estamos todos implicados y creo que, por ejemplo, en el caso de África, que ahí es donde nació la humanidad, pues es un frente muy importante también para luchar contra la pandemia, pues creo que es muy significativo que no haya fronteras para la pandemia y que los humanos, por muchas razones, creemos fronteras e incomunicación. Y yo creo que el sentido profundo de la labor que hacemos en la Fundación y que Jehudi Menuhin lo resumía muy bien cuando decía que en una clase de música no hay racismo, no hay enfrentamiento y hay una lucha por la armonía, porque en definitiva la armonía no solo es música, es también acuerdo y en eso estamos. Buen trabajo. Muy bien, Enrique, pues muchísimas gracias. Todas estas palabras que habéis mencionado entran además de lleno con el reto que les planteamos a los docentes y en definitiva a los niños y niñas este año. Y es que hay que dar un paso más y pasar a la acción. Yo creo que la directora provincial de Ceuta lo ha mencionado y el resto también. Y que los niños tienen que aprender los contenidos, pero sobre todo desarrollarse a nivel competencial. Y también ese paso a la acción en el marco de la Agenda 2030 y están desarrollando los proyectos solidarios. En principio muchos de los centros plantearon proyectos de apoyo al Centro Muse de la Isla de la Palma que desapareció por el volcán y que ahora lo que se han dado cuenta es que esos proyectos tienen que ir muy involucrados en el territorio con ese próximo, que es mucho más allá que el próximo, porque el próximo a veces es en la distancia, pero es con el próximo con el que tengo que establecerles. Yo creo que ese es el trabajo que están desarrollando los centros. Yo pasaría ahora ya la palabra a los centros para que hicieran alguna aportación de cuál es el trabajo que están realizando. Entonces, no sé si hay alguien que quiera iniciar. Teníamos por allá Rocío del Ramón y Cajal, que me venía hace un momentito y decía que como no estaba subdirector le iba a tocar hablar a ella, entonces quería tomar la palabra y luego había algunas otras personas y bueno, vamos tomando la palabra. Gracias. Gracias, Anabel. Hola, buenos días. Yo soy Rocío, soy jefa de estudio del Centro Santiago Ramón y Cajal de Ceuta y nosotros somos uno de los primeros que empezamos a trabajar con el programa MUSE aquí en la ciudad. Y bueno, para no alargarme mucho, contaros un poco que la relación nuestra con el programa ha ido evolucionando igual que ha evolucionado nuestro centro. Actualmente forma parte de nuestro proyecto educativo no solamente en la fase de diseño, sino también en la puesta en práctica en las aulas con nuestros alumnos. Y dando un pasito más, tengo que contaros que en los últimos cursos y a pesar de esta situación que estamos viviendo, el programa MUSE nos ha permitido también trabajar en real nivel internacional a través, por lo del proyecto Erasmus Plus, Creando Puentes, en colaboración con nuestro proyecto de centro, Museo y Sala de Exposiciones Ricasal, con el que intentamos un poco poner en valor toda esta herencia cultural y patrimonio que lo que hace es unirnos, ¿no? Lo he ido poniendo cuando ha hablado el secretario y los dos directores provinciales y lo he ido aquí, bueno, el presidente. Lo he... Bueno, continuamos. Bueno, pues que lo que intentamos acercar esta herencia cultural y nuestro patrimonio a nuestro alumno y a su familia que de otra manera pues no tendrían acceso y a través del arte pues llevar a cabo nuestro currículum, ¿no? También por otro lado tenemos otro Erasmus del que somos coordinadores también relacionado con el Museo estrechamente porque lo hacemos con la disciplina de cine. Una disciplina que ha sido gracias al Museo la que forma parte también de nuestro proyecto desde hace unos seis o siete años. Así que, ¿qué os voy a contar? Nuestra relación pues... super positiva y vamos, forma parte de nosotros. Ya os contaré un poquito más el intercambio de prácticas educativas si queréis cómo se van llevando a cabo todas estas actuaciones. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Rocío. ¿Algún voluntario o voluntario que quiera continuar? También por temas de agenda que quiera compartir ahora. Buenos días. Buenas tardes. Y yo este año he tomado las riendas del centro como director y me encuentro con que está muy, muy implementado. El programa Museo pues se lleva realizando nuestro centro desde el curso 18-19 y por tanto, pues ya como digo, este es el cuarto año de participación. El primer curso de participación y parte del segundo porque fue cuando entramos en pandemia pues se llevaron a cabo actividades con artistas aerodinámicos que trabajaban con los alumnos pues realizando bailes, coreografías, etc. Cuando comenzamos el segundo curso 19-20, pues a mitad del curso desgraciadamente comenzó la pandemia y se tuvieron que hacer estrictos protocolos COVID que, bueno, pues lo único que supuso fue el cambio de estrategia y a partir del curso pasado el 20-21 pues se solicitó un cambio pasando a la modalidad de cine. Nosotros tenemos un artista que se llama Sonia Escolano que acude al centro todos los días para trabajar con el alumnado en todo lo referente pues a la realización de un cortometraje o un videoclip en el que el alumnado pues asume todos los tipos de roles como guionistas, directores, cámaras ayudantes de maquillaje, etc. Y todo ello siempre desde una propuesta de guión diseñada desde el propio alumnado. En el presente curso académico el criterio que hemos escogido a la hora de elegir grupos pues va muy condicionado con el protocolo COVID que tenemos de tal manera que estamos trabajando con los grupos que son menos numerosos y hasta ahora en la actualidad pues tenemos cuatro grupos que son primero y segundo EPMAR y segundo A y tercero A cuya ratio pues no supera en cualquier caso pues los 15 alumnos con los cual nos permite trabajar de una manera directa con ellos y sin exponerlos mucho. La valoración del programa bajo nuestro punto de vista es muy positiva ya que se trabajan competencias claves muy importantes para la formación del alumnado como la competencia lingüística a través de los debates sobre la diversidad de los diálogos cinematográficos seleccionados y también se tocan competencias sociales y cívicas y el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor que consideramos muy importante en nuestro centro. Destacar que gracias a la metodología que utiliza el programa MUSE los grupos están mejorando mucho estas competencias mencionadas y además bueno pues felicitar al artista que tenemos a Sonia porque tiene una gran dedicación y buen hacer y en principio esto es lo que yo voy a comentar como director porque más adelante tendremos ya la oportunidad a través del coordinador artista y niño de que ellos ya cuenten sus experiencias más personalizadas. Muchas gracias. Muy bien Javier muchísimas gracias. En Ceuta tenemos cinco institutos en el programa en Melilla solamente uno. Bueno yo voy a ir comentando también a veces similitudes y diferencias y bueno retos que pues en intercambio posiblemente como una propuesta podríamos tener más adelante algún encuentro de trabajo específico de los institutos porque sin duda es muy distinto el trabajo que se hace en primaria que se puede hacer en los centros de secundaria. Muy bien muchísimas gracias Javier. ¿Alguien más quiere continuar? Estoy viendo ahí al Siete Colinas que es el último centro en el último instituto en iniciar el programa no sé si quiere tomar la palabra. Hola os estaba poniendo que tengo que abandonar la reunión pero seré breve lo acabo de poner en el chat porque me ha surgido un problema a ver nosotros la sensación que tenemos estamos comenzando con el programa y la verdad que estamos encantados tenemos diez grupos de alumnos de primero de eso participando en el programa teníamos problemas con la ubicación en un principio hemos dado ya con el sitio perfecto para trabajar con ellos estamos encantados con Lola que es la artista que está trabajando con ellos y ya estamos hablando viendo posibilidades para ir preparando algo para un futuro llevamos muy poco tiempo muy pocas sesiones con los chavales y es pronto pero con lo que estamos hablando con los compañeros con los tutores de los grupos porque estamos cogiendo todas esas horas de tutoría están todos encantados en un principio y poco más puedo decir estamos comenzando las sensaciones son muy buenas bueno yo creo que eso es lo importante se hace camino al andar y poquito a poco entre todos un reto también estos últimos años ha sido incorporar nuevas disciplinas todo el tema por ejemplo de danza urbana que permite también un trabajo muy colaborativo y muy en equipo todo el tema del vídeo las nuevas tecnologías todo hecho yo creo que al final también ha sido un reto para el propio proyecto lo he dicho disculpadme pero es que tengo que atender nada no hay problemas somos conscientes de que vamos a estar como el Guadiana venga hasta ahora gracias hasta luego bien pues no sé si hay alguien más que quiera tomar la palabra buenos días Anabel soy Paola del Reino Sofía perfecto Paola ¿qué tal? bueno aquí como lo ha pasado el compañero del Siete Colinas que estoy sin director me faltan un montón de compañeros y voy a comentar un poquito y me marcho por un momento y luego vuelvo que tengo también clase nada la experiencia del museo Anabel la llevamos nosotros hace muchísimos años yo soy ahora parte del nuevo equipo directivo y la la hemos tomado como algo ya normal en nuestra dinámica del día a día tenemos a Guillermo con nosotros y los niños están encantados no se puede trabajar algunas cosas como otros años desgraciadamente por la pandemia del tema de por ejemplo el trabajo que se hace con las familias y demás pero bueno aún así el compañero Guillermo ha hecho mucho hincapié en el desarrollo vocal y físico teniendo en cuenta que nuestros niños pues tienen un un hándicap muy importante que el 100% llega sin sin saber apenas hablar el castellano por lo tanto el la competencia lingüística también se trabaja con los artistas y de manera espectacular los niños están encantados y si hemos seguido tantos años porque las sensaciones son muy buenas también porque estamos contentos los niños también están contentos los necesitan es como otra forma de seguir aprendiendo ciertas cosas pero de una manera más lúdica y nada encantados de poder seguir con vosotros un año más aunque las condiciones de la pandemia pues no permitan pues hacer muchísimas más actividades de las que podemos hacer así que nada con esto me decido de vosotros un ratito y luego vuelvo ¿vale? muchas gracias muy bien muchísimas gracias veo por ahí alguna mano levantada buenos días Anabel ¿qué tal? tengo la palabra también para ser breve y retirarme unos minutos bueno soy Pilar Tendero soy directora del centro Rosalía de Castro yo represento a un colegio muy pequeñito mi centro es un centro de una sola línea pero creo que es un ejemplo de multiculturalidad tanto en lo referente al alumnado como al profesorado puesto que bueno pues es una muestra y hay distintas culturas nosotros llevamos ya si no recuerdo mal seis años porque comenzamos como equipo directivo y comenzó con nosotros el MUSE y nuestra experiencia es muy gratificante y muy satisfactoria para nosotros en la época de pandemia pues en lugar de haber sido un inconveniente creo que poder contar con el programa MUSE ha sido algo muy importante porque a través del MUSE se ha podido trabajar la educación emocional y que tantísima falta ha hecho en esos tiempos difíciles decir que nosotros hemos cambiado la disciplina tanto en la que teníamos anteriormente que era teatro como ahora que contamos con Lola Carpena en danza urbana estamos muy satisfechos está implicado tanto el alumnado como el claustro y las familias a pesar de la pandemia hemos podido dedicar varias sesiones al claustro y a las familias y bueno consideramos como he dicho antes muy positivo para trabajar la autoestima el compañerismo la igualdad y notamos un avance pequeño si he de remarcarlo pero un avance al principio la participación de las familias era escasa se fue ampliando un poquito y solo participaban las mamás y ahora bueno pues aunque nos gustaría que la participación fuese mayor pero ya contamos con papás y con mamás y notamos eso notamos un mayor acercamiento y bueno decir que Lola como he dicho antes que estamos muy contentos con ella se une a nuestra filosofía de trabajo y nosotros como centro nos unimos a la del muse y participamos pues en actividades solidarias en el mes de diciembre y noviembre pero diciembre hicimos la carrera Save the Children que es tradicional en nuestro centro y esta vez la hemos hecho pues con la participación del artista y ha sido Lola quien prácticamente bueno junto al tutor de educación física y la tutora de música los especialistas de educación física y especialistas de música pues una actividad muy bonita y muy positiva para nuestro centro muy bien pues muchísimas muchísimas gracias creo que está pidiendo la palabra Maribel Ferrer la tengo por ahí bueno no sé si se me oye sí Maribel ahora vale buenos días es que digo que estaba con el correo de Maribel porque el mío lo tengo en otros asuntos no quería no quería dejar de saludar aquí y sobre todo pues poner en valor que nuestros centros que somos uno de los más antiguos que llevamos el programa MUSE casi casi desde que se inició pues expresar aquí dejar de hacer hincapié en el que nosotros somos un centro que no no nos concebemos ya como un centro que si no estuviera MUSE nuestro proyecto educativo está el MUSE como eje vertebrador porque hace mucho hincapié en la distribución hacia enseñamiento de valores y para eso el programa nos ayuda y nos ha ayudado muchísimo y como digo es parte importante de nuestro proyecto educativo estos últimos años con la pandemia hemos estado menos participativos pero si es verdad si es verdad que nuestro centro es entero MUSE participan los alumnos participan los padres participan todos los profesores y cada vez que hay algo que hacer y tal siempre tiramos de nuestros artistas este año hemos tenido o tenemos ahora mismo danza y plástica y no son nuestros artistas externos son nuestros artistas del cole y pertenecen al cole y son parte del cole y familia del cole y hago hincapié y voy a ser muy breve porque como por suponer estamos hasta arriba faltan bastantes profesores y me tengo que ir también a clase simplemente decir y volver a sobresaltar que somos centro MUSE queremos seguir siendo centro MUSE y el MUSE y el MUSE nos ha ayudado para ascender en la profundización de nuestro ideario del colegio sobre todo en valores nuestros niños y nuestro alumnado ha cambiado mucho y tengo que decir que ese cambio en ese cambio en esa evolución nos ha ayudado muchísimo y nos está ayudando muchísimo el programa MUSE voy a ser muy breve como digo y de verdad daros la enhorabuena porque este programa es un programa de calidad y es un programa que ensalza lo mejor de cada persona y se ve en el día a día de los colegios muchísimas muchísimas gracias María Luisa muchísimas muchísimas gracias a ti y a vuestro centro que siempre está ahí al pie de cañón ¿no? bueno a los que siento yo ahí como como tímidos son a los compañeros de Medilla todos los centros que han intervenido hasta ahora son de Ceuta y pues yo invitaría que veo por ahí algunos miembros de equipos de los centros de los centros de Medilla que además están desde el principio como el Mediterráneo Juan Caro y centros que hacen un gran trabajo no sé si alguno quiere tomar la la palabra buenos días soy Juan Navarro soy del Reyes Católicos soy la directora y primero felicitar vuestro trabajo no solo a nivel de los profesores que tenemos en el centro sino de organización la verdad es que tenéis muy buena organización dentro del programa nosotros tenemos tres disciplinas y a la cual mejor una trabaja la educación emocional otra trabaja el distanciamiento social que hoy en día es tan importante y que los niños están sufriendo con la pandemia entonces están intentando evitar ese distanciamiento se coordinan perfectamente con los profesores del centro aunque ellos llevan sus actividades e intentan colaborar y acoplarse a las actividades del centro está metido dentro de nuestro proyecto educativo por supuesto es un programa en el que exige una participación activa de los alumnos los alumnos están encantados con ellos como tú has dicho Melilla y Ceuta somos ciudades muy diversas y entonces es un programa que ayuda mucho a la cohesión social y a evitar las diferencias entre los alumnos y luego quisiera resaltar sobre todo vuestra función en estos tiempos de pandemia porque de verdad eso de tener los niños separados tenerlos con mascarilla está produciendo en nuestros alumnos como un cierto distanciamiento un aislamiento que para nosotros vuestro proyecto está ayudando a que haya momentos en el que ese trabajo se pueda subsanar y valoramos mucho vuestro esfuerzo sobre ello y nada más quería deciros nuestro centro trabaja perfectamente en este programa se acoplan a nuestro proyecto educativo como yo he dicho incluso al ser un centro bilingüe una de las disciplinas se da en bilingüe o sea que estamos totalmente integrados y felicitaros vuestro trabajo y por supuesto estamos siempre intentando trabajar con vosotros Muy bien Olga muchísimas muchísimas gracias aparte del trabajo en el programa MUSE con Olga también estamos trabajando fuera de lo que es el horario escolar y el horario MUSE y el programa MUSE a través de otros equipos también en un trabajo más educativo y más de apoyo dentro del PROA que en algún momento pues ya hay capacidad pues podríamos también plantear de ello Bueno pues le voy a pasar la palabra Quisiera deciros que muchas gracias por facilitarnos ese trabajo en el programa PROA PLUS la verdad es que eran talleres muy ambiciosos era un taller de lógico-matemática un taller de comprensión oral un taller emocional y el otro taller era de no me acuerdo ahora mismo cuál es el otro taller realmente son talleres que para nosotros pensamos que es muy importante para los niños que están produciéndose fracaso escolar dentro del centro y pensamos que con ello vamos a ver cómo funciona ya lo miraremos de este año vamos a poder solventar esos problemas muy bien yo creo que todos son son retos de ir bueno viendo el trabajo si hay un reto que tuvo la fundación en el programa Música fue cuando la primera vez que yo fui al colegio al CIF Juan Caro y Alfonso me enseñó el centro porque dije en este centro que ya de por sí el arte en las paredes y en todo hay mucho no sé cómo vamos a salir bueno me gustaría escuchar Alfonso con todo el cariño y a respeto por el trabajo de todos estos años tu opinión gracias buenos días a todos soy Alfonso el director del colegio Juan Caro Romero que es un macrocentro tiene cuatro líneas casi mil alumnos y llevamos en MUSE siempre como bien dice Anabel si tuviéramos que definir el colegio de alguna manera diríamos que es un colegio eminentemente artístico y medioambiental el colegio siempre ha apostado por la naturaleza por el cuidado de la naturaleza y artísticamente ha apostado por todas las disciplinas y antes de que el MUSE se ofreciera al centro ya trabajábamos en esa línea de la misma manera siempre hemos estado trabajando de una manera poco poco tradicional como viene se viene haciendo en la mayoría de los centros aquí siempre se ha apostado por planes de mejora por proyectos hemos trabajado por proyectos y libros de texto en muchas ocasiones y la verdad que nos ha dado un resultado muy bueno desde que estamos en MUSE la sensación es que nos sirve el programa MUSE nos sirve a nosotros como un complemento un complemento maravilloso para poder seguir el camino que tiene trazado el centro desde hace muchos años llevo muchos años de director y entonces eso bueno es una ventaja porque hemos creado una plantilla estable gente que quiere estar en este centro este es un centro donde la mayoría de la población es musulmana procede de 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 una cultura verbel y estamos distribuidos vamos nuestros nuestros clientelas de alumnos están en distintos barrios de los distintos cuartos y quintos de que son los más desfavorecidos de Melilla ¿qué ocurre? que a partir de estas disciplinas nosotros a los niños que ya se ha comentado otras veces que vienen ya sin saber hablar a los tres años prácticamente vienen sin saber hablar pues partimos de la parte artística de la parte humana de la parte medioambiental y a través de ahí vamos ayudándole a que se pueda meter en el currículo en el lenguaje el primer año de perdón a los tres años en educación infantil el trabajo es increíble porque hay que ir adaptándolo adaptándolo al centro adaptándolo a la lengua adaptándolo a las culturas resulta muy difícil en un principio pero ya tenemos mucha experiencia y mucho andado y entonces ahora mismo estamos trabajando proyectos pero proyectos independientemente de llevar el currículum y los libres y demás de un poco a la antigua usanza estamos trabajando proyectos sistematizados que nos están dando un resultado maravilloso este año cuando se planteó el tema de que los artistas volvían porque yo tengo las cuatro disciplinas la danza la música teatro y audiovisual y cinco artistas una de las cosas buenas que tenemos es que los artistas nos repiten entonces el repetir años pasa como cuando los maestros repiten un año y otro año en el mismo centro son definitivos ¿qué ocurre? que ayuda mucho ayuda muchísimo y ahorra muchísimo tiempo en la comprensión es un centro muy grande tiene ese edificio que tiene un espacio enorme tenemos un aula de la naturaleza que la trabajamos con los niños habitualmente dentro del currículo en la parte de naturales y de sociales trabajamos el aula de la naturaleza hemos apostado por el reciclaje este año que siempre lo llevamos haciendo pero como algo fundamental dentro de las actividades de muse nos ayuda muchísimo a la hora de esbozar teatro a la hora de crear instrumentos musicales es decir que llevamos un tiempo rodado y nos viene muy bien nos viene muy bien el museo nos viene maravillosamente es como anillo al dedo en este colegio este año intentamos desde el principio tuvimos dos reuniones en septiembre la primera fue para el equipo directivo los coordinadores y los artistas entonces allí nos pusimos de acuerdo para que las programaciones los espacios los medios que el centro iba a prestar que normalmente están todos a disposición de este programa pudieran encajarse de manera que nuestra actividad fuera complementada por la actividad muse es decir que todas las actividades de las sesiones que se desarrollaran en este caso han sido 12 ayudaran al colegio se ha complementado y entonces ha habido tres fechas aparte de las 12 sesiones ordinarias tres fechas extraordinarias la fecha extraordinaria ha sido en noviembre que fue la sesión de padres con bueno de niños que vinieron los padres también con los niños de primero y segundo hicieron danza con Maribel luego tuvimos el día 22 de diciembre que era el último día del trimestre siempre hacemos una celebración como nuestro centro eminentemente de religión musulmana aquí el Belén nunca se pone como un Belén tradicional es decir este año apostamos por un Belén circense es decir el circo la carpa de educación infantil esa de color el paraguas enorme es lo que nos ha servido de techo hemos montado unas estructuras de madera y tal y con el vamos con el libro con el cuento del camello cogito de Gloria Fuerte que es de donde hemos cogido los personajes hemos montado algo que el museo ha aprovechado dentro de todas las restricciones es decir que como el colegio es grande hemos podido hacerlo pero ha sido difícil han sido una actividad de rotatoria que han durado durante un día entero el último día entero y se ha aprovechado maravillosamente lo que es las actividades habría muchísimas cosas que decir de este tema pero claro tampoco me quiero alargar como propuesta de mejora porque siempre pido todo funciona pero se puede mejorar es que dejamos un poco cojo el programa aquí en el centro porque tenemos 300 niños de 3, 4 y 5 años que no reciben museo entonces es una de las propuestas de mejora no sé si este es el capítulo de donde manifestarlo pero que ya tengo la palabra aprovecho a ver si se puede hacer extensible educación infantil que me interesa sobre todo empezar poquito a poco en 5 años en 4 y llegar a los 3 sería fundamental ese tipo de historia y por lo demás bueno poco más que decir los resultados han sido muy buenos muy satisfactorios tenemos un aula abierta que este año es la primera vez porque no al principio no atrevíamos a participar han participado han disfrutado los niños muchísimo en sus grupos de referencia y bueno nosotros estamos muy satisfechos de lo bien los artistas las demás que muy bien son como familias ya del colegio y vamos para nosotros es la rutina día que tenía que estar todo el año no 3 meses o 4 meses muchas gracias muchas gracias por tus palabras yo creo que es el momento además de solicitarlo sí que hay una apuesta por parte del ministerio y en breve además vamos a tener una reunión de coordinación aquí en el ministerio en Madrid con el equipo que coordina el programa por ver la planificación para este año y entonces bueno yo creo que como están conectados pues están tomando buena nota del reto que estáis planteando de incorporar de incorporar infantil yo le pediría ahora también a Aurora que la veo por ahí que también fue un centro mediterráneo pionero en Melilla y también que ha realizado en estos años un excelente un excelente trabajo no sé si estáis ahí a Aurora que he visto antes ahora mismo en la pantalla no te tengo pero vamos a ver y si no pues damos paso a algún otro compañero o compañera vale pues yo creo que ahora no está no está Aurora pues si quiere incorporarse otro compañero madre nuestro por ejemplo lo veo por ahí Juan Carlos I buenos días Anabel buenos días a todos que no podía atender nada muchas gracias yo soy la jefa de estudio de Juan Carlos I de aquí de Ceuta nada que yo no voy a ser breve la misma línea que habéis visto todos el programa se llevamos varios años nosotros colaborando primero felicitar a Anabel por el gran esfuerzo que está haciendo la verdad y bueno y los artistas que hemos elegido en este año seguiremos con el teatro y con la danza nuestros alumnos sabéis que bueno va a la misma línea que otros centros y y todo lo que estamos pasando con el COVID la verdad que se hace muy emocionante que tengan otras experiencias y una de las experiencias vitales que le aporta bastante emoción es el museo si queremos apostando por él de verdad no tengo más nada que bueno siempre surgen algunas dudas pero que seguiremos la misma línea Anabel muy bien muchas gracias muchísimas muchísimas gracias bueno la idea es que esto nos pudiera servir lo que pasa es que es muy difícil el poder conectar y aportar lo que son los centros y equipos directivos de Ceuta y de Melilla y yo creo que aquí solamente es a ver ni siquiera un aperitivo yo creo que estamos tomando una cañita pero que no nos han puesto tapa porque bueno porque es muy complicado y que en el próximo encuentro si se pueda incorporar algo algo más el trabajo ¿no? bien pues si hay algún otro compañero que quiera ir aportando Mare Nostrum veo por ahí que solicita entrar pues cuando quieras hola buenos días ¿qué tal? buenos días yo soy José Torres el director de Mare Nostrum disculpadme pero es que están haciendo unas reparaciones en la línea de internet y estoy que se viene que se va que se viene que se va lo he puesto en internet para avisaros nosotros llevamos cinco años cinco cursos escolares si no me equivoco con el con el programa MUSE empezamos bueno pues poquito a poco con primero ahora mismo ya lo hemos extendido hasta sexto hacemos todo primaria en este caso nosotros tenemos lo hacemos con música también con sobre todo danza urbana que lo trabaja Lola y la verdad que estos dos últimos cursos sobre todo que ha estado Lola y que nos hemos centrado en ese aspecto y que estamos dando todas las sesiones con ella nos está yendo muy bien teníamos cierta resistencia con los alumnos de sexto y de quinto porque como ya sabéis los más mayores este tipo de actividades el bailar estarse uno a otro haciendo ese tipo de actuaciones pues quizás no les fuera no fueran a responder pero todo lo contrario han respondido muy positivamente y sobre todo creo que han respondido así por Lola que se lo hace súper atractivo y lo trabaja muy muy bien con ellos y está sabiendo introducir muy bien con él a través de la danza por todos los temas transversales todo lo que es de valores y demás que trabajamos en el centro sobre todo a nivel de coeducación la empatía hacia los demás y lo está trabajando muy bien a través de la danza y la verdad que sobre todo hay dos o tres últimos cursos que son los que está interviniendo ella muy bien porque bueno como en todos los aspectos dependiendo de la persona que esté pues funciona mejor o peor y en este caso pues la verdad es que con ella está funcionando muy bien teníamos teatro y danza pero al final no hemos quedado solo con el tema de la danza para poder trabajar más sesiones con los grupos y el resultado está siendo bastante bueno y los niños de sexto responden muy bien y como nuestro centro de referencia en cuanto a institutos es el Siete Colinas pues este año ellos como ha dicho como ha dicho Antonio con los grupos que trabajan son grupos que ya han trabajado con nosotros entonces bueno pues está muy bien que ellos hayan entrado que yo lo hablé con ellos más de una ocasión que es interesante que es formada parte del programa porque le hemos dado cierta continuidad a los alumnos no terminan en sexto y lo ven en sexto y ya está continúan en secundaria entonces nuestros alumnos de quinto que el año que vienen dentro de estos cursos los de sexto de este curso que pasen el año que viene con ellos pues ya llevan más años trabajando con el programa y entonces pues pensamos que sería positivo y creo que así está siendo porque si no ya al final el curso con Antonio nos lo comentará y poco más que aportar muy bien pues muchísimas muchísimas gracias por participar normalmente nosotros nos conectamos en el mar en hostum con mi tocalla con Anabel sí sí que comentar algo es que yo creo que nos sirve de reflexión también cada centro tiene que encontrar y acomodarse en el traje muse cuando decimos que el muse se tiene que ir adaptando a cada centro a cada artista un poco la línea también que han comentado otros compañeros todo lo que se dice se puede cambiar a veces hay artistas que enganchan en un centro en una disciplina pero otras veces cometemos el error de poner por encima la persona de su trabajo y creemos que estamos valorando a la persona y bueno pues no le cambiamos porque pone mucho ímpetu hay artistas cada centro tiene que elegir qué artistas y qué disciplinas son las que vayan encajando y en eso yo creo que tenemos que tener ese espíritu yo creo que crítico el programa muse no es una varita mágica ni como San Nicolás Papá Noel o los Reyes Magos eso no existe es trabajo yo creo que Alfonso también lo ha ido mostrando y el resto de los compañeros y aquí lo que se trata es de sumar colaborar y desde ese espíritu crítico ir viendo cómo vamos mejorar pues muchísimas gracias continuamos no sé si hay alguien ahora que tenga la mano pedida sigo viendo muchos más tímidos a los de Melilla Alfonso no sé si es que es una diferencia entre las dos ciudades pero están ahí les cuesta más hola buenos días que tal buenos días que tal buenos días soy Cristóbal Chica jefe de estudio del CEI España Melilla que tal muy bien Cristóbal gracias que tal pues mire nosotros tenemos un centro con unos 750 alumnos aproximadamente y llevamos trabajando y colaborando con el MUSE desde hace unos 4 años durante el curso pasado por motivo de la pandemia y el horario que tuvimos en Ceuta y en Melilla esa reducción de jornada para los alumnos decidimos que el MUSE se llevase a cabo en el aula de conciliación para aquellos alumnos que estaban apuntados al aula funcionó muy bien y entonces pues fue un respiro para estos alumnos pero lógicamente se echó en falta que pudieran disfrutar del programa el resto de alumnos de la etapa de primaria por este motivo en este curso actual decidimos que se llevase a cabo en todas las etapas de primero hasta sexto por lo que tanto están participando un total de 560 alumnos estamos trabajando con Inmaculada Gaitán por lo que la disciplina actual es el yoga y los alumnos pues como siempre encantados de participar en el proyecto y disfrutando para el siguiente curso nos gustaría ampliar alguna disciplina como mínimo nos gustaría trabajar la plástica igual que ha comentado Alfonso también nos gustaría a ver si pudiese ser que llegase a la etapa de educación infantil pues leería muy bien a la familia y a los alumnos de esta etapa nada más quería agradeceros vuestra labor y que haya personas y organizaciones como vosotros que lo hacen todo aportando para la educación y haciéndolo todo bastante fácil nada muchas gracias muy bien gracias gracias a vosotros no podemos hacerlo de otra manera porque tenemos el ejemplo y la coherencia vuestra y yo creo que que en esa línea pues hay que irse adaptando aprovecho para comentar ya que has hablado que tenéis el yoga cuando se empezó el tema del yoga en los centros tanto en Ceuta como Melilla ha sido también un reto porque a veces por parte de algunas familias entendían que eso del yoga era algo que tenía que ver con que le querías cambiar la religión a las familias y esto al final también lo que está hablando es de cómo estamos trabajando a nivel de esos patrones culturales de esa apertura de mente y hoy en día ya en muchos centros y para muchas familias no se cuestionan es decir que en esta línea yo creo que vamos avanzando mucho gracias pues continuamos no veo ahora mismo ningún centro que haya perdido ah Traza te veo por ahí el colegio real Melilla cuando quieras hola buenos días me escucháis bien ¿no? sí a todos y a todas y especial a los compañeros de compañeros de Ceuta bueno recuerdo que cuando iniciamos el proyecto ya hace algunos años pues tuvimos que hacer una reunión de claustro para poder explicar a los compañeros pues las bondades del proyecto que íbamos a iniciar también iba acompañado de un vídeo que nos han mandado desde la fundación y recuerdo también la cara de los compañeros cuando le hablamos de lo que pretendían use eran caras reconozco que eran de cierto ascepticismo e incredulidad porque realmente ellos no muchos de mis compañeros pues no entendían como un proyecto que se incluía dentro del currículum que implicaba una obligatoriedad lógicamente porque estaba dentro de las áreas que íbamos a impartir que íbamos a quitar en algunos casos áreas de lengua en otros casos de matemática lo que ni física es decir que realmente yo veía como si los compañeros estuvieran muy muy de acuerdo en esto que íbamos a iniciar entonces les dije que la mejor forma de valorar un proyecto era comenzarlo iniciarlo ver sobre la marcha que era lo que nos ofrecía y poder lógicamente tener una opinión mucho más crítica y más consciente y la verdad es que después de todos esos años hace poco tuvimos una reunión otra vez con los compañeros pero eso no hace con cierta frecuencia pues salió el tema este que estoy comentando ¿no? y todos hemos coincidido en que el MUSE ha aportado muchísimas cosas al colegio pero cosas muy positivas es decir que desde la experiencia de todo el tiempo que llevamos y para no extenderme muchísimo podré decir que básicamente lo que ha aportado nuestro colegio el MUSE es una mejora importante del clima de convivencia y yo como jefe de estudio pues he podido comprobar que el número de no te voy a decir de expedientes ¿no? que evidentemente ha disminuido mucho pero de llamada de atención de partes de incidencia pues ha ido disminuyendo en la medida en que el MUSE se iba incluyendo más en la actividad cotidiana en nuestro colegio y eso es importante porque ha supuesto también una forma de conectar con nuestro proyecto de convivencia que era hablando se entiende de la gente que llevamos ya mucho tiempo que lo protagonizan los niños intentan ser mediadores en los conflictos los pequeños conflictos que se suelen crear ¿no? y yo creo que eso ha sido algo fundamental tenemos una espinita clavada también porque no hemos sabido usar encajar en este proyecto a la comunidad educativa a los papás sobre todo ¿no? porque ahí sí tenemos bastante trabajo que realizar ¿no? bueno lógicamente ahora en tiempo de COVID todo esto se hace aún más difícil ¿no? pero ahí sí tenemos que lógicamente de hacer algún tipo de cambio hacer otro planteamiento para intentar atraernos a la familia al proyecto en general como herramienta de socialización yo creo que el museo ha sido muy importante en el colegio también nuestro colegio lógicamente pues es cierto que disponemos de espacio suficiente bien adaptado para hacer las actividades y eso también es importante ¿no? porque cuando tú desarrollas una actividad y dispone de los espacios y de la predisposición para poder hacerlo pues hace que se desarrolle mucho mejor yo creo que en realidad desde que iniciamos el proyecto el museo ha cambiado nuestro colegio y ese cambio lo hemos podido ver con el paso de los años la ilusión de los niños las ganas de iniciar las clases siempre nos pregunta ¿y cuándo comenzamos? ¿y cuándo empezamos? sobre todo en el tiempo que hemos estado sin hacer clases presenciales porque el museo si es una cosa importante es el contacto el estar el estar unos con otros porque las la propuesta que hicimos audiovisual cuando no podíamos hacer cuando no era presencial pues quedaba como cojo ¿no? faltaba algo porque el museo tiene eso tiene que es el abrazo ¿no? el símbolo un poco de lo que pretendemos con el proyecto ¿no? entonces yo como parte del equipo directivo y los compañeros del claustro la verdad es que estamos encantados con el proyecto ahora mismo lo tenemos extendido en primaria y en la aula de 5 años en infantil y lo único que deseamos pues que continuemos con esta idea con esta marcha en el colegio y nada más y muchas gracias a todos muchas gracias Rafa bueno pues vamos a ver quién se va apuntando que todavía quedan unos cuantos centros de participar no veo ninguna mano levantada alguien se lanza yo que veo por ahí a Rosa del Vicente Alexander de Ceuta Aurora no sé si se ha logrado ya conectar que tenía un problema y bueno también comentaros que también está Aurora la estoy viendo por ahí pues Aurora te damos la palabra muy bien es que antes lo puse en el chat me tuve que marchar unos minutillos por la deficiencia que sabemos todo sí estábamos comentando que que eres uno de los primeros centros en empezar un centro de referencia con un perfil y bueno y con un trabajo que nuestra valoración siempre ha sido muy buena ¿no? entonces saber cuál es vuestra opinión ¿no? yo tengo que deciros que nosotros siempre hemos sido tú lo sabes un defensor del muse siempre por nuestro centro y por el perfil de nuestros niños pero estos dos años ha sido realmente pues no sé qué adjetivo ponerle ha sido impresionante porque han sido dos años muy tristes para todos pero sobre todo para los alumnos eso de que no podían jugar de que no tenían recreo de que tenían que ir siempre con la mascarilla que no podían reírse y que su compañero lo viera ha sido muy difícil los niños estaban tristes este año un poquito menos porque hemos retomado algunas algunas cosas como el recreo bueno con muchas con muchas prohibiciones pero bueno pero sobre todo el año pasado para nosotros para los niños el museo fue súper importante fue lo que les daba alegría estaban locos porque siempre están locos porque llegué la clase de museo pero el año pasado especialmente dar mi más sincera enhorabuena a los artistas porque se lo curraron pero bien en las circunstancias en las que estábamos que no se puede no se puede que no pueden estar juntos que no pueden fue realmente espectacular el resultado este año igual pero bueno este año ya tenemos menos prohibiciones menos cortapisa y ya los niños lo tuvieron el año pasado y es como más normal pero sobre todo el año pasado para los niños fue el pulmón fue el pulmón y nada más bueno una cosilla para el próximo encuentro si es virtual por favor que los maestros salen a las 3 del centro que a las 4 es muy difícil que se conecten pero bueno lo intentaremos muy bien Aurora lo tenemos en cuenta vamos a intentar que el próximo sea presencial y en Ceuta si es que ir preparando las maletas y a ver si conseguimos que vuelva otra vez a ser el helicóptero directo como en el último encuentro de Melilla que facilitó mucho el trabajo bueno está conectada todo el tiempo Maribel Dimas la coordinadora del programa Museo Melilla Rosa que es la coordinadora en Ceuta se está conectando a ratos porque tiene un problema también de conexión y es su forma también yo creo de que escuchen las palabras directamente y también de reconocer el trabajo de los artistas yo creo que han hecho un excelente trabajo todos como dice Aurora y si es cierto que se han tenido como que reinventar de alguna manera con el reto que yo ha supuesto muy bien pues continuamos yo voy a Rosa del Vicente Alexander de Ceuta cuando quieras hola buenos días qué tal buenos días qué tal buenos días pues pues nada decir que mi centro el Vicente Alexander es un centro pequeño de una sola línea que llevamos con el programa Museo muchos años y que forma parte de la idiosincrasia del centro nosotros somos comunidad de aprendizaje y Museo conecta muy bien con la apertura del centro a las familias y a la mejora de la convivencia si bien la pandemia la verdad que nos está limitando mucho las interacciones con las mismas ¿no? y pero así la presencia del Museo se hace más notoria en este contexto que nos ha tocado vivir pues dando valga la redundancia más vida al centro ¿verdad? las disciplinas con las que nosotros trabajamos actualmente son danza y plástica la verdad que los niños disfrutan mucho de la actividad que las artistas se compenetran muy bien con las ideas del centro y que es muy positivo para todos ¿no? y para los profesores deciros que nos parece muy interesante el tema de pasar a la acción porque nosotros igual que muchos dentro ¿no? somos un centro muy solidario y colaboramos habitualmente con distintos organismos de forma solidaria hemos colaboradores hemos colaborado con la palma también hemos colaborado con bancos de alimentos de la ciudad entre otros y nada más decir que también nos parece muy interesante el trabajo que estamos realizando de intercentros con el Ramón y Cajal y que esperamos pronto pues lo que tú dices Anabel vernos no virtualmente sino en persona y compartir porque es mucho más mucho más vivo y mucho más enriquecedor nada más muchísimas muchísimas gracias Rosa aprovecho ahora que comentas también por ir incluyendo algunos elementos con el tema también de que eso es comunidad de aprendizaje en lo que es las convocatorias y las iniciativas que ha puesto en marcha el ministerio este año estaba todo lo que era el tema de los proyectos de cooperación territorial en esa línea os mandamos la información creemos que puede ser una buena línea de trabajo que los centros que de distintas comunidades que tenéis el programa MUSE pues poder reforzar esos retos o ese ese trabajo de cooperación en ese sentido se presentó uno de cómo vincular el trabajo de MUSE comunidades de aprendizaje y bueno pues al final han salido otras de trabajo rural y otros también de lo que es el tema a nivel de instituto bueno yo creo que esto es una línea que es el programa MUSE no solamente es las sesiones que se hacen con los niños sino también que es una plataforma que permite trabajar en red y puede se sumar en otras líneas de trabajo y otras plataformas y otros programas que coordina el ministerio desde ese conocimiento muy bien pues continuamos no veo ahora ninguna mano levantada pues no sé el que quiera el que quiera iniciar veo tímidos algunos y algunas vamos a ver quién se lanza Consuelo Galán quiere participar vale Consuelo pues adelante bueno también está ahí José que ya sabéis que es la persona que lleva en la fundación todo lo que es la coordinación pedagógica Consuelo cuando quieras Consuelo sigues con el micro desactivado tienes que activar el micro primero y te oiremos todos ahora ahora sí estoy hoy representando a Sandra la directora yo soy la maestra de música del colegio San Antonio de educación especial de aquí de Ceuta y aunque estoy ahora aquí en San Antonio estoy vinculada al Muse desde yo creo que desde los inicios en Ceuta sí el Ramón y Cajal en fin soy alguien aquí en el Muse le parece como a la mayoría de todo el mundo muy y que nos quedamos sin sonido no sé si me pasa solo a mí que va el sonido es que tenemos problemas con con internet tengo problemas con como ha sido todo ha sido un poco a la carrera tengo problemas con la cámara tengo problemas con el micro y vamos a ver cómo salimos de esta y nada deciros que ojalá y vuelva pronto todo esto a la normalidad porque a nuestros niños las sesiones telemáticas no no les resulta muy atractivas nos volvemos a quedar sin sin sonido tengo el micro activado ahora sí es que va si vienes va vale pues nada más llevo escuchando todo el tiempo y y nada sigo seguiré por aquí todo todo el tiempo que pueda de la reunión aunque no pueda participar activamente vale gracias pues me alegro me alegro mucho de verte y escucharte porque sí que te tengo grabada en mi mente bueno como en el inicio del programa y todo el trabajo y en el primer encuentro que hicimos de forma presencial en Ceuta que lo hicimos en lo que era el espacio de de lo que fue el centro de mayores de de Banquia que ahora estamos retomando para un proyecto de trabajar con las familias bueno pues todas esas cosas yo creo que es lo que nos ha permitido sembrar los cimientos para llegar llegar hasta aquí pues muchísimas gracias y pues vamos a ver si si para para partir de de septiembre volvemos en presencialidad también con los con los niños en en San Antonio muy bien pues continuamos vamos a ver siguen ganando los compañeros de de Ceuta eh los veo mucho más participativos eh bien pues ya el que quiera irse sumando pues es que no me no me permite ver quienes son los que tienen la mano levantada no me permite ver los mensajes estoy un poco a ciegas vale Ana de tranquila que yo ahora mismo que vea nadie quiere participar o nadie ha levantado la mano vale y si no sentidos libres de abrir el micrófono y comentar claro abrir abrir directamente el el micro digo porque ya te dan pocas pocas palabras estamos ya prácticamente eh terminando y no sé también si Yolanda si bueno yo si estamos terminando quería aprovechar pues para recoger un poco la idea de que queremos retomar en mayo junio ese encuentro final y que nos encantaría que fuera presencial y en nuestra ciudad y la verdad que sobre todo por la ayuda de Laura y de todo nuestro equipo intentaremos hacer esa visita inolvidable y darle el sitio y el espacio a música que se corresponde en nuestra ciudad entonces en cuanto nos lo podéis confirmar nos encantaría empezar a trabajar para haceros esa visita inolvidable Muy bien pues muchísimas muchísimas gracias y bueno yo creo que pasadas unas semanitas que pongamos en marcha otra vez todo este año en la primera reunión de coordinación pues ir a ir a planteando también se había hablado por parte de las reuniones de los artistas que mantenemos quincenal quincenalmente de coordinación de ver si es factible empezar a hacer ya los encuentros presenciales de hecho hemos reservado de forma porque somos optimistas básicamente yo creo que en educación no se puede ser de otra manera el espacio en el teatro de Rebellín en el mes de mayo hemos reservado eso sí dos días para poder mantener las distancias de seguridad y los protocolos pues todo esto iremos mandando las informaciones y bueno pues en Melilla tenemos que abordar habíamos dejado pendiente la posibilidad de hacer algo en la ciudad vieja y en el entorno de las murallas que si ahí es un sitio en el que debe estar libre de COVID por el viento que surge nos puede facilitar yo creo que eso es un reto que tenemos que volver a la normalidad para todos tenemos ahí todo el tiempo conectado creo también a los compañeros del Ministerio de Educación no sé si Juan Carlos porque no te veo estás ahí conectado todavía no sé si está la Trini si está ahí con Curi perdón si está ahí contigo por si queréis aportar alguna alguna cosa o decir algunas palabras antes de dar por terminado este encuentro ¿no? Nada es que me decían antes que tenían unos problemas y yo creo que ahora no no están vale nosotros ya sabéis que el convenio se hace con el Ministerio de Educación y con lo que era antiguamente la Dirección General del CENI es con quien nos coordinamos mantenemos una coordinación muy estrecha y bueno en el que nos nos reunimos de forma presencial y virtual pues para ir viendo todos los los temas ahora mismo estamos viendo todo el tema del presupuesto para el 2022 como mínimo para el 2022 tenemos ya lo que teníamos en el 2021 y estamos viendo si hay alguna propuesta de mejora que que con la carta a los Reyes Magos que nos mandasteis a finales de diciembre pues bueno pues algunos lo vamos lo se va a poder se va a poder conceder también porque para todo lo que son las sesiones de familias y el trabajo que es más a nivel social y con las familias estamos colaborando a través de la convocatoria del IRP también con con las consejerías de servicios sociales de las sociedades autónomas y eso nos permite también que los recursos del ministerio vayan en su mayoría lo que son el trabajo con los niños y las y las niñas y eso bueno pues va a permitir en esta economía de escala optimizar los recursos y las actuaciones tenemos ya puesto en agenda lo digo porque algunos hace mucho que no nos vemos en los encuentros a nivel nacional tenemos ya los días del 10 al 12 de marzo tenemos ya un encuentro en Miraflores para lo que es todo el tema de formación creemos que este encuentro podría ser más a nivel de lo que puede ser los la gente que está en el día a día en el aula más a nivel de artistas y a nivel posiblemente de tutores y especialistas en música y luego tenemos ya los encuentros del 24 al 26 de octubre y del 25 al 27 de noviembre que sería ya para equipos directivos coordinadores autonómicos en el que ya bueno pues se evalúa el trabajo del curso pasado y se van estableciendo las líneas de trabajo de los nuevos del nuevo curso ¿no? bueno nos gustaría daros la alegría de que vamos a volver a Magalia para los que han estado allí saben que es un palacio renacentista envidiable que cerramos la puerta y allí toca currar pero en un espacio muy favorecedor pero bueno mientras tanto el espacio de Miraflores nos permite optimizar y llegar a muchísimos más más personas estos tres encuentros han reducido antes eran 100 personas por encuentro y hemos reducido el número para el tema de los protocolos bueno tendremos que ir adecuándonos para todo el para todo el tema y todo el trabajo que se va a realizar bien pues si nadie quiere aportar nada más no sé si hay alguien que tenga alguna palabra pedir alguna cosa pues daríamos por concluir este primer grupo de trabajo y bueno pues agradecer a todos la participación agradeceros vuestras palabras y decir que como dicen en África ¿no? es decir que en Ubuntu que es una palabra en Zudú que dice que nosotros somos porque vosotros sois es decir somos y conseguimos lo que lo que hacemos porque vosotros estáis ahí bueno pues con todo el trabajo y en el día a día y lo único es pediros que nosotros tenemos que justificar todo lo que es el trabajo que se dice aquí es arte y oficio hay mucho arte y lo veis pero también tiene que haber oficio y eso es planificar metodología la evaluación la sistematización algunos decir que esos son papeleos pues no esos no son papeleos y equipos directivos lo conocéis de sobra esos son los cimientos y las bases las columnas que nos permiten a partir de ahí de ese caparazón armar todo lo todo lo demás os hablo pues no o o o o o Gracias.